Contanos un poco acerca del Ateneo que está por cumplir 30 años, ¿verdad? Efectivamente, el 23 de septiembre el Ateneo cumple 30 años de vida. En este tiempo formamos a muchos docentes. El Ateneo trabaja por autogestión, no tiene ningún tipo de asistencia del Estado ni de organismos internacionales. Vivimos de las cuotas, de las cuotas bajas que también nosotros nos propusimos siempre cobrar. Y eso permitió que con el tiempo construyésemos este local que le llamamos Graniroga, el Fernando de la Mora. Hoy trabajamos en 100 distritos del Paraguay, toda la región oriental y el Chaco. Y también tenemos cursos en la Argentina, Brasil, en los Estados Unidos, España y Bari. En Italia, 24.000 profesores formados, 80.000 personas que hicieron el curso básico, 5.000 licenciados, más o menos es el promedio del trabajo. Aparte, una actividad cultural que incluyó celebrar el mes del idioma guaraní en agosto, hacer concursos de casos, la Semana del Indígena, el Seminario sobre Bilingüismo. Y uno de los logros recientes fue conseguir que Mozilla se pusiera guaraní. A mí bien, ¿verdad? Nosotros tenemos en realidad dos trabajos importantes. Uno, la creación de Wikipedia guaraní o Viquipetá. Y lo otro, actualmente Mozilla, que es la versión guaraní, es Aguaratatá. Por eso, son los pasos a los que hoy se suma de una manera extraordinaria la Tafasía. Eso tenemos que decir que esta obra, esta extraordinaria obra del cine paraguayo, del cine ovetense, ¿verdad? Por último, ¿qué se viene para el festejo del Ateneo? ¿Qué actividades están previstas? Próximamente tenemos agosto, el mes del idioma guaraní, que son 31 días, que hace 30 años celebramos. Van a ser en distintos lugares, charlas, conferencias, encuentros con poesía, música, en la calle, en la plaza, en las escuelas, en las colegias. Lastimosamente, como decimos, muchas veces no tenemos todos los recursos que quisiéramos, pero con lo que tenemos estamos haciendo. Y hoy, por suerte, mucha gente ya habla de agosto como el mes del idioma guaraní. Y va a haber un ritual indígena. Ah, también, el día 2, y por este medio, a todos los que quieran venir a acercarse el 2 de agosto o domingo, vamos a tener un ritual de indígenas guaraní acá en el local del Ateneo. Vamos a hacer un reconocimiento a ellos. Luego también vamos a tener un homenaje, en este caso, el título Doctor Honoris Causa para Emiliano Refernández, a pedido del profesor Serafín Francia Campos, que también así estuvo un mes atrás acá haciendo una charla sobre la vida y la obra de Emiliano.